Sí, sí, me pasó esto, 20 grados la temperatura, mirá que plomiso está el cielo, raro, ¿no? 82% la humedad. Pero, Dios mío. Para hoy, parcialmente nublado, tormentas y chaparrones dispersos. Leve descenso de temperatura máxima, 27 grados. 27 grados, bueno. A ver, ¿cómo estará el pronóstico extendido? El miércoles vamos a tener máxima de 27, también el jueves máxima de 24, y el día viernes 31 grados. 31 graditos, bueno. Mirá vos, el viernes lindo va a estar. Bueno, atención a este datito para los activos provinciales que ya les trae Evelyn. La Secretaría General de la Gobernación informa que el pago de haberes de octubre a los activos de la Administración Pública Provincial comenzará el día jueves. Bien. Muy bien, los jubilados provinciales, ¿cómo están? La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba informa que a partir del miércoles 31 de octubre, los jubilados y pensionados provinciales tienen disponible el haber mensual a través de cajeros electrónicos o en la sucursal que correspondiera. Bueno, muy bien, 9 de la mañana con 9 minutos.